¿Cómo le voy a pagar a esa mujer? ¿Cómo le voy a pagar por darme su querer? ¿Cómo le voy a pagar a esa mujer? Que por mí se despela, que en las noches me espera ¿Cómo le voy a pagar? Creo que no me alcance la vida Y por eso esta canción la voy a dedicar A ti mamá Hoy canto estos versos para ti Y agradecerte todo lo que haces por mí Y mil disculpas hoy te quiero pedir Mi madrecita lo que te he hecho sufrir De serenada así me encuentro hoy Con la mujer que la vida me dio Y agradecido le pido yo a mi Dios Me la bendiga mil gracias por su amor Ay madrecita que Dios te bendiga Nelson Arce con sentimiento ¿Cómo le voy a pagar a ese lindo ser? Que me da su cariño Que me da su cariño y me trata como un niño ¿Cómo le voy a pagar? Creo que no me alcance la vida Y por eso esta canción la voy a dedicar A ti mamá Hoy canto estos versos para ti Y agradecerte todo lo que haces por mí Y mil disculpas hoy te quiero pedir Mi madrecita lo que te he hecho sufrir De serenada así me encuentro hoy Con la mujer que la vida me dio Y agradecido le pido yo a mi Dios Me la bendiga mil gracias por su amor Música 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 Música